Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenidos, hermanos. José, Cristian Garrefa, Hernán Garrefa. Un gusto tenerlos acá. Realmente sé que, bueno, particularmente, Cristian, estás trabajando para lo que habrá de ser tu función de gala el próximo 5 de julio, este viernes. Este viernes, sí, este viernes, con la Sinfónica de Solista, dos horas, me invitó el maestro Montrero, como me invita habitualmente todos los años. Una es La Suite en Si Menor, que es una obra maestra de la literatura universal de Juan Sebastián Bach. Y el otro es un concierto italiano de Sabino Mercadante, de la época de Rossini. Romántico, muy lindos programas. Aparte de una Sinfonía de Mozart y una obra de Eduard Grieg. Muchachos, ustedes, bueno, mellizos, ¿no? ¿A qué vaya el primer contacto con la música y con los instrumentos? Muy chicos. Muy chicos. Era muy natural ver a mis padres. Claro, padres músicos, algunos músicos. También. También. O sea, que no había alternativa. No, no había alternativa. No había alternativa. Porque era muy natural. Claro. Nunca nos obligaron, pero bueno, es obvio que cuando uno vive en el ambiente musical, en la familia, todo el tiempo, la música y de la manera que la vivimos nosotros y con los continuos viajes y demás, uno como que se engancha en eso. Claro. Y particular relación con, por ejemplo, un instrumento como la flauta. Sí, bueno, pero eso es particularmente porque mi madre llevaba la flauta. Fue la solista de flauta. Y mi padre, el solista de oboe. Por eso es que por ahí... Claro, por eso... Vos... 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 Y estás trabajando fundamentalmente en Italia. ¿Ahora te has venido por unos días, por un tiempo a la Argentina? ¿Cuál es la idea? Bueno, me tomé unos días antes, puedo... Porque mi hermano va a ser papá. Ah, bueno. Entonces me tomé unos días libres para esa oportunidad. Maravilloso que es ser tío. Qué bueno. Entonces me tomé unos días libres de la orquesta, del teatro y vine para presenciar. ¿Cuándo vas a ser papá? ¿Fasté a poco? ¿Fasté a poco? Esta semana, sí. Esta semana... Esta semana estás a full, dijiste. Ve realmente, qué bueno, qué linda noticia. La verdad que me imagino cómo estará la familia Garnefa con el advenimiento de que ya sabés qué es sexo, se puede decir. No, queremos saber en el momento. En el momento. Bueno, lo fuimos para otro lado, pero lo importante acá es tu concierto, que esté tu hermano acá también. Sí, es muy importante él que esté. Me imagino que la relación, más allá de hermanos, de mellizos, es muy particular, de músicos. Sí, de músicos sí. Grabamos el año pasado, grabamos un CD juntos que todavía no lo editamos, de cosas que eran recuerdos nuestros de la universidad, de cosas que tocábamos. Y por ahí, yo lo extraño bastante, musicalmente, obviamente, humanamente, pero lo extraño mucho. Lo que pasa es que le va muy bien allá. Le va muy bien, sí, claro. Le va muy bien. Sí, gracias a Dios. Y porque es muy bueno. Por supuesto, por supuesto. Con Aldana tuvimos la oportunidad de visitarlo, Hernán, en Milán. Pasando un día en Milán y recorriendo y caminando y conociendo algunos lugares en particular, pero fundamentalmente sabiendo que está en uno de los mejores lugares del mundo, en Italia, con la música. Bueno, vos también has tenido oportunidad de viajar mucho y de establecerte en Europa. En algún punto sí, después elegí volver, porque también considero que el lugar lo hace uno y un poco pertenía mis trabajos acá, aunque me habían ofrecido algunos trabajos allá en Europa, pero bueno, son opciones a veces de vida. ¿Qué características entonces? La invitación para lo que vas a hacer este viernes 5 y el lugar donde lo vas a hacer, vamos a decir, el público. El lugar es la Iglesia de los Milagros, en Inmaculada, el que yo creo que es después que termina la misa, no sé si son ocho y media o nueve, porque eso tiene que acomodar las cosas de lo que sería para la orquesta, y empieza el concierto con esas cuatro obras. Empieza Tocoyo, después sigue Bach, después Mozart, es bien cronológico. Después Mercadante, que es romántico, y Grieg. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver y escuchar a tu hermano, Hernán? Bueno, primero, porque acercarse a un hecho cultural es fundamental para cada persona, sea mi hermano o sea otra persona. Una persona tiene que estar inmersa en la cultura, si no queda muy pobre como persona, es mi opinión, pero aparte porque es muy bueno. Gracias, mi hermano. Seguro, seguro, seguro. Pero creo que es fundamental, y aparte para una ciudad como Santa Fe, que no tiene tantos habitantes como Buenos Aires, por ejemplo, que tiene una cantidad de espectáculos, mucha cantidad de espectáculos, ver un espectáculo de esta calidad, de esta característica, y dos conciertos como solistas en una misma noche, y en Milagros no lo encuentra. Mirá vos, mirá vos. En una misma noche, dos espectáculos, así. Entonces, bueno, por tomar en consideración. Bueno, qué bueno tenerte por acá. Gracias. Hernán Garrefa, músico internacional nuestro, santafesino. La verdad que es un gusto que estés por acá, que visites, y bueno, que estés en un momento tan especial para la familia Garrefa como el que se va a vivir en los próximos días. Más allá de un concierto y de la ejecución de música, está también el hecho de que se agranda la familia. Me imagino, me imagino cómo estará Cristina. Cómo estará mamá. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Gracias, el segundo vez que voy a ser tío. Y bueno, es una situación maravillosa. Una nueva persona que viene a este mundo y tratar de, bueno, de mejorarlo en la medida de lo posible. Porque mis ideas a través de la música son mucho más elevadas, digamos así. No veo solamente una persona que llegue a este mundo. Es tratar de, bueno, de abrazarlo a este grupo familiar. Seguro. Que, bueno, tenemos otro tipo de manera de ver la vida, digamos, a través del arte, a través de todo eso. Y bueno, yo quedo casi seguro que lo vamos a inculcar. Y después te toca a vos. No hay duda. No hay duda. No hay duda si es la responsabilidad. Yo sé que estás de novio, pero bueno. Sí, es un tema complicado. Sí, no es imposible. ¿Por qué no? Bueno, suerte. Éxitos. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Y por supuesto que sería fabuloso que tenga, seguramente va a haber un gran marco el próximo viernes para este concierto. Sí, como siento, porque el público de Santa Fe es muy especial. Seguro, y acompaña estas cosas y conoce y sabe lo bueno, reconoce lo bueno. Así que, felicitaciones. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en todo lo que pasa, Diego.